La posibilidad de postularse para la denominada lotería de visas hacia Estados Unidos culmina este 5 de noviembre. Así lo informó la embajada de este país en el Ecuador. Veamos. Si usted quiere aplicar a la lotería de visas estadounidenses, son varios los requisitos que deberá cumplir. El primero es que haya nacido en un país elegible, es decir, que el país esté calificado en el programa. Ecuador lo está este 2019 por cuarto año consecutivo, pero si usted no es ecuatoriano, puede postular si su cónyuge nació en el Ecuador. El segundo requisito requiere que haya cursado 12 años de educación primaria o secundaria, o en su defecto, acreditar dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una profesión que solicita al menos dos años de preparación o experiencia. Para poder inscribirse, usted debe acceder al formulario electrónico que está habilitado desde el pasado 2 de octubre en la página web oficial del programa DV-2021. Ahí usted deberá revisar la serie de instrucciones que se le da y deberá hacerlo en los horarios establecidos, llenando todos los campos o será descalificado. El gobierno de Estados Unidos realizará un sorteo al azar entre las solicitudes calificadas. Se tiene previsto otorgar 55 mil visas de residencia permanente a extranjeros de países elegibles. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador también alerta a los solicitantes de notificaciones maliciosas vía correo que buscan estafar a la ciudadanía. Además, recomienda a los interesados que tengan cuidado con personas que ofrezcan servicios para tramitar la solicitud, ya que se trata de un proceso gratuito. Usted podrá revisar si su aplicación fue seleccionada desde el 5 de mayo del 2020 hasta el próximo 30 de septiembre del 2021. En Quito informó Andrea Orbe.